Después de dos años por fin voy a cambiar mi tocadiscos Así es, después de comprar un chorro de vinilos por fin me decidí a cambiar mi tocadiscos Después de revisar entre muchísimos me decidí por una audiotécnica ATL PW30 Es de gama media y lo conseguí en una tienda que se llama Fortune Acoustics de aquí de México Aquí me di cuenta que lo tenía que armar, entonces me puse a armarlo Aquí hay un timelapse de como lo armé Y pues así quedó al final Es súper minimalista, súper simple, lo cual está bastante cool Y si quieren escuchar como suena denle like para hacer una parte 2